Y la Asamblea Departamental realizó control político al contrato plan luego de más de tres años inactivos en el departamento de Arauca. Al parecer se tendrá que ampliar el plazo del contrato plan para poder ejecutar todos sus recursos. La Asamblea Departamental de Arauca realizó debate de control político al gerente del contrato plan para conocer de fondo cómo avanza su ejecución porque este año finaliza este convenio. Yo creo que lo primero que se debe resaltar de este debate que se realizó en plenaria de la Asamblea es poder sentarnos a la mesa, digámoslo así, entre el Gobierno Nacional, obviamente representado en el funcionario del Departamento Nacional de Planeación, el gerente del contrato plan a nivel departamental, el secretario de Planeación, obviamente en representación del gobernador de Arauca, y la Asamblea que queremos, por supuesto, conocer en detalle qué es lo que ha venido pasando. Yo creo que este es un tema bastante provechoso, generar esa comunicación, generar estos canales de interlocución, porque con eso empezamos a tener las claridades y a saber en últimas qué es lo que ha venido pasando hoy cuando ya prácticamente estamos a puertas de que se cumplan los ocho años que era la vigencia que había quedado pactada con este convenio que se hace entre el Gobierno Nacional y el Departamento. El diputado citante Hernando Henao, según la información entregada por el Departamento Nacional de Planeación, Arauca ha invertido más recursos que la Nación. Pues creemos que con la información que se entrega por parte del funcionario del DNP, el doctor Juan Pablo Bolívar, es que en este convenio ha venido cumpliendo, digamos, más el departamento que la Nación. Obviamente se deja la claridad de pronto, y la hago acá, es que esto no es una bolsa de recursos, esto es una estrategia para lograr unir esfuerzos de muchas entidades, tanto del orden nacional como del orden territorial, pero cuando hablamos de los 1.7 billones, que era el gran convenio donde el departamento colocaba más de 600 mil millones de pesos, pues lo que vemos hoy es que eso que se ha cumplido, los proyectos que se han ejecutado dentro del marco del contrato plan, pues han sido en su gran mayoría con los recursos del departamento. Por eso decimos que inclusive es un 68% el cumplimiento del departamento frente a un 32% de la Nación. Entonces, la primera conclusión es esa, que el gobierno nacional no ha cumplido como lo debía haber hecho. El presidente de la Asamblea Departamental afirmó que quedaría un documento firmado que este gobierno cumpla con el contrato firmado entre Arauca y el gobierno nacional. Queda un documento firmado, si bien el gobierno anterior no le cumplió al departamento de Arauca en el marco del contrato plan, esperamos que este gobierno lo haga. Teniendo ese documento, pues tiene el departamento como reclamar el cumplimiento y alrededor de un billón de pesos que es lo que queda plasmado ahí. Tercero, creemos que estamos en el mejor momento para que el gobierno nacional verdaderamente priorice algunos recursos para el departamento de Arauca y es porque está en plena construcción el plan de desarrollo nacional. El funcionario ha manifestado que el gobierno nacional cumple cabalmente al compromiso que había sido pactado. Entonces, le hemos dicho, si van a cumplir cabalmente, pues queremos verlo reflejado en el plan de desarrollo de una vez. También se solicitará la modificación de algunas matrices de proyectos por parte del contrato plan. Otro punto importante que hemos considerado es que esas matrices que se tienen o esos planes de acción, pues se pueden modificar. ¿Por qué? Porque es que hoy cuando ya ha avanzado en el tiempo y ha avanzado cierta ejecución, pero vemos que hay unas necesidades que son latentes en el departamento. Hay unas metas que ya fueron cumplidas en unos sectores, como por ejemplo gestión de riesgo. Pero lo que estamos viendo es que el departamento tiene una gran necesidad en gestión de riesgo. Entonces, acá lo que se considera hacer es que se modifiquen estas matrices y que se le vuelva a apropiar recursos a temas de gestión de riesgo. Por ejemplo, para proteger acá la capital araucana frente a los problemas del río Arauca, Reinera en el municipio de Arauquita, el tema del Bojabá en el municipio de Saravena, que son los tres municipios que están sobre el margen del río Arauca, pero también que podamos destinar unos recursos o trasladarlos hacia allá pensando en el proceso agroindustrial que debe hacer el departamento. El contrato plan cumple este año ocho años de ejecución y llegará a su final entre el departamento de Arauca y el gobierno nacional.